Quisimos empezar esta parte, que es una parte gallega, con esta milonga de Alfredo Zitarrosa, de nuestro querido Alfredo, que entretejió en esa milonga coplas populares gallegas y la escribió para su amigo Manolo. Y ahora, don Ramón del Vallinclán, a veces criticado en su patria por escribir toda su obra en castellano, pero toda esa obra tiene un sabor, un perfume a Galicia tan grande y además eso lo proyectó universalmente en su dramaturgia y en su poética. No digas de dolor una musicalización de Washington. ¡Gracias! ¡Gracias! Los desválidos hacen un alto en la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!